En realidad estamos muy contentos porque estamos otra vez entregando premios a instituciones de la ciudad de Bernardo Tuerto por cumplimiento del plan de gestión. ¿Esto qué significa? Bueno, que semestralmente el banco designa una partida de dinero a las filiales que cumplen con su plan de gestión para que ese dinero sea distribuido en instituciones del lugar que la comisión de asociados designa sobre instituciones que están vinculadas a nuestro banco y bueno, el monto a distribuir. En este caso, bueno, nosotros recibimos un monto de 25.000 pesos en total y bueno, lo vamos a repartir en 5 instituciones de 5.000 pesos cada una. Bueno, 5 instituciones que, como decíamos, vamos a conocer, tienen mucho que ver, ¿no? Muchas veces también con la función social. Sí, por supuesto. Bueno, de eso se trata también de que cuando la comisión elige, bueno, vamos teniendo en cuenta qué función cumple cada una de ellas y tratar de que ese dinero sea aprovechado de la mejor manera. Sabemos que no es una cifra muy grande, pero bueno, a todos les ayuda, digamos, es un granito de arenas que aportamos a cada una y que, bueno, ellos sabrán a dónde lo van a ubicar. En este caso, le estamos dando a las 5 instituciones que te digo, es Biblioteca Popular Frente de la Meguino, Asociación Civil Puentes del Alma, LALSEC, Lucha contra el Cáncer, Parroquia Inmaculada de Concepción, sería el Hogar de Ancianos, y Jardín Incorporado 1275 de Sagrado Corazón. Esas son las 5 instituciones que vamos a dar en esta oportunidad. Bueno, hace poquito le dimos a otras 3, y bueno, siempre decimos lo mismo, ojalá sigamos cumpliendo planes para poder seguir volcando parte de lo que la comunidad nos da a la comunidad. Así que... ¿Tiene que ver con el cooperativismo? Justamente, eso es lo que nosotros siempre planteamos, de que, bueno, una cooperativa en este caso también cumple una función social. Nosotros somos un banco, pero en realidad también tenemos otros objetivos, que es ir también apoyando a las instituciones locales. Como también, ustedes han estado, bueno, hoy se acaba de inaugurar también en cooperativas sanitarias, perdón, una planta de osmosis inversa que se adquirió a través de un crédito que nosotros le otorgamos a la cooperativa. Eso también nos llena de orgullo y nos pone muy bien poder seguir en esta etapa de apoyo a la cooperativa, porque sabemos que eso también después se vuelca en mejor calidad de vida de la gente de la ciudad. Y de eso se trata, ¿no? El banco cooperativo que ayude a las instituciones y cooperativas del lugar.